Cuando Sergio Massa empezó a anunciar el paquete de medidas compensatorias de la devaluación que dejó que el FMI le impusiera apenas después de las PASO, empezó a gastar dinero. Primero para reintegrarles el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores y trabajadoras que más ganan, después para el bono de los que menos ganan, después para el bono a los jubilados, después para el refuerzo a la tarjeta alimentar, después para algo que a mí me parece buenísimo que es el reintegro de IVA, que ya van más de 16 millones de personas que reciben en sus plásticos, en sus tarjetas de débito, el reintegro de IVA hasta 20.000 pesos por mes, que está bien y compensa además el aumento descomunal, descarado de los alimentos en el último mes que pegó ahí abajo de la línea de flotación a un montón de familias. Cuando anunció todas esas medidas, le empezaron a decir, che, estás gastando un montón de guita, ¿no? La oposición lo llama el plan platita. Los medios alineados con la oposición, que es la banda independiente, pero que están claramente en campaña ahí, le dicen el plan platita. Y claro, no se puede regalar plata indefinidamente, ni en una campaña electoral, ni en ningún otro momento, mucho menos en un contexto de alta inflación como este. Entonces, lo que dijo Massa es que lo iba a financiar, y así lo anunció formalmente, con un anticipo del impuesto a las ganancias del 15% que iban a pagar bancos, fintech, billeteras virtuales, empresas grandes que en total son 101, según se dijo en el anuncio, y que tienen, bueno, ese recargo impositivo. El recargo impositivo lo es porque una empresa, así como una persona, paga el impuesto a las ganancias a año vencido, y cuando hay mucha inflación, ese impuesto se licúa, ¿no? Se diluye, como todos los pesos, con la inflación. Entonces, lo que hace el gobierno, lo que hace la AFIP en este caso, es decirles a las empresas de intermediación financiera y de servicios de seguro, en las cuales entran estas más de 100 bancos, fintech, compañías de seguras, reaseguradoras, brokers y demás, que paguen anticipadamente un 15%. Si van a pagar el 35% sobre sus ganancias, le dicen, bueno, paga el 15% ahora y el otro 20% después. Eso implica un adelanto, pero también una ganancia, porque al fisco no se licúa esa parte del impuesto que se liquida anticipadamente. Bueno, estuve hablando con bancos que empezaron a revisar el detalle de la normativa, y en el artículo cuarto de la resolución general de la AFIP, que ordena este pago, que salió finalmente el 27 de noviembre, la semana pasada, jueves creo, de la semana pasada, hay un artículo, el artículo cuarto, que dice así. Dice que la alícuota, el monto del pago a cuenta, se calcula como un 15% sobre el resultado impositivo, pero que en el caso en el que haya ganancias por una o más actividades promovidas, el contribuyente podrá deducir del importe del pago a cuenta el monto correspondiente a la desgrabación por esa actividad promovida. Y vos me dirás, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿sabés qué quiere decir? Que Mercado Libre puede zafar de este anticipo de ganancias, así como viene zafando de muchos impuestos gracias a la Ley de Economía del Conocimiento, que promueve la actividad supuestamente de empresas chiquitas, de startups, de empresas de la economía del conocimiento, que programan software, que exportan soluciones informáticas a otros países, pero que se supone que son apoyadas porque son chiquitas. Mercado Libre es la empresa más valiosa de la Argentina. Mercado Libre es un pulpo que impone sus condiciones de comisión y sus condiciones financieras a todos sus clientes y a todos sus competidores. Y como Mercado Pago es una actividad promovida por tratarse de Economía del Conocimiento, lo que han descubierto los contadores que empezaron a ver esta resolución general es que no va a pagar inmediatamente el adelanto. Primero tiene que presentar una nota, realizar un cálculo, después abonar y en todo caso, cuando se haga la liquidación el año que viene, pagar la diferencia. Todo eso con la finalidad de que no se vea alterada la letra original de la Ley de Economía del Conocimiento como régimen de promoción que el Estado les da a determinadas empresas porque considera que son objeto de ese beneficio y le van a hacer un bien a la sociedad creciendo. Lo que en general nadie dice es que Mercado Libre ejerce una planificación tributaria muy estricta para pagar lo menos posible de impuestos. Así como su dueño, Marcos Galperín, se fue a Uruguay a radicarse fiscalmente para no pagar él el aporte extraordinario de las grandes fortunas y otros impuestos que van a la cabeza de los titulares de altos patrimonios, la empresa también aprovecha con su departamento de legales, con su departamento impositivo, todos los vericuetos posibles para obviamente maximizar su ganancia. Claro, hay a veces algunas críticas a la actitud de Marcos Galperín que es prepotente en las redes, que se pone a criticar a periodistas o que se pone a criticar a políticos, siempre muy alineado con Mauricio Macri, a veces también expresando alguna simpatía con la ultraderecha de Javier Milay como hizo después de conocido el resultado de las PASO. Pero la realidad es que Galperín y Mercado Libre ya se emanciparon del Banco Central, ya quemaron su Banco Central de algún modo. Cuando aparece una regulación que le molesta a Mercado Libre, Galperín tuitea y pone a bailar a todo el sistema financiero. Fijate lo que pasó la semana pasada con esa cláusula que debía regir desde el primero de diciembre para que haya un paso adicional de seguridad cuando vos ingresás en tu billetera de Mercado Pago la fuente para ingresar dinero a esa cuenta desde una cuenta bancaria. Claro, Galperín considera que eso va a entorpecer la experiencia del usuario, el look and feel de la aplicación, y entonces dice que le van a impedir trabajar con Mercado Pago a 4 millones de personas. Y no es cierto, no le van a impedir trabajar a 4 millones de personas. Lo que hacía esa norma, lo que hace todavía porque sigue vigente, no la derogó el Banco Central a pesar de que Massa anunció que así iba a ser, lo que hace esa norma es simplemente obligar a un paso más, a que vos te valides en tu banco a la hora de poner una cuenta como fuente, como origen de fondos para fondear, valga la redundancia, para ingresar dinero a tu cuenta en Mercado Pago. Ahora, no es la primera vez que hay quejas contra esta plataforma de pagos y que hay quejas incluso entre quienes las usan, mucho, muy tupido, todo el tiempo para sus actividades. Por ejemplo, esta que circuló primero en TikTok y que ahora es viral en varias redes sociales, de un usuario, un emprendedor que vende cosas impresas en 3D a través justamente de Mercado Libre con la plataforma Mercado Pago. Míralo. Después de 3 años dejé de vender por Mercado Libre. Me cansé. Y ahora te voy a explicar por qué. En Argentina existe el hermoso monotributo, que es la forma en la que los autónomos pagamos los impuestos. Este monotributo tiene distintas categorías según lo que ganás. Mientras más ganás, más pagás. Hasta ahí todo bien. Mercado Libre es agente de retención. Esto para simplificar, quiere decir que la avisa a FIP, al fisco, cada vez que hacemos una venta. Cada vez que ingresa y sale dinero, en realidad. Porque Mercado Libre, además de ser una aplicación de ventas, también es un banco virtual, a través de otra aplicación que se llama Mercado Pago. Bien, ahora yo estoy completamente en blanco. ¿Cuál sería el problema de que la avise? Quédate porque ahora empieza lo bueno. Mercado Libre, a la FIP, al fisco, les dice tus ganancias brutas, no tiene en cuenta cuánto estás gastando y no tiene en cuenta la comisión de la página, que es del 12 al 16,5% según la categoría de tu producto. Ahí ya empezamos mal, le dice a FIP que estás ganando tanto, cuando en realidad ellos se quedan con una parte de eso que estás ganando. Entonces, claro, llega un punto, que es en el que yo estuve en junio, ¿qué te pasa a esto? ¿Sabes qué? Mejor ven y que te muestro. En junio de 2023, tuve una facturación bruta de 512 mil pesos argentinos. Bruta. Pero claro, esto no tiene en cuenta ni los gastos ni las comisiones de la página, que fueron aproximadamente 310 mil pesos. 79 mil de comisiones de la página, 43 mil es la publicidad que te da la página en Products Ads, o sea que es algo que Mercado Libre debería tener en cuenta. 45 mil del asesor, que es oficial de Mercado Libre, trabaja con ellos, o sea que Mercado Libre sabe que yo tengo contratado a ese asesor y los propios costos de imprimir en 3D. El plástico. Bueno, está bien, después el pibe sigue diciendo sus costos y hace especial hincapié en que a la FIP le llega distorsionada su información, le llega facturación y le llega costo, obviamente. Ahora, fijate vos los montos de las comisiones y del asesor, ¿no? Dice, las comisiones son del 12 al 15%. A eso, en caso de que facture con Mercado Pago y quiera disponer del dinero inmediatamente, hay que agregarle otro 8%, que es lo que te cobran cuando te pagan con tarjeta y vos querés tener la guita de inmediato. Claro, si a vos te transfirieran a tu alias bancario, como están haciendo cada vez más chinos, la verdad, porque antes te dejaban pagar con el QR y ahora te dicen mandame transferencia y te dan el alias, no cuesta nada, es gratarola. Entonces, uno en general, lo que mira más es el impuesto con el que lo cagan, pero no la comisión. Y estas comisiones del 12 al 15% son comisiones altísimas. El otro día me pagaron algo a través de una página que conectaba con mi cuenta de Mercado Pago. Me cobraron 5% de comisión y el banco por esa misma transferencia no me cobra nada, es un montón 5% de comisión. Lo que pasa es que de Galperín no habla casi nadie y de Mercado Pago tampoco habla casi nadie. Cuando habla alguien es simplemente criticando sus formas, porque es cierto, es muy violento en sus redes sociales. Onda Elon Musk en Estados Unidos, pero acá en el cono sur, iba a decir en la Argentina, pero no, no está en Argentina, el magnate más rico de la Argentina. Los que en general lo critican a Galperín por esas formas, le agradecen por la plataforma que le dio trabajo a 50.000 personas, por la solución que a miles de emprendedores les permitió canalizar sus ventas a través de Internet. Y la realidad es que estas plataformas quieren todo para ellas. Primero yo, después yo y las migas para mí, como dice la canción. Y esto se ve cada vez más nítidamente en discusiones como la de la semana pasada por el paso adicional de seguridad o en discusiones como estas, del anticipo de ganancias que nos dijo el ministro candidato que iban a pagar las agencias de seguro, las reaseguradoras, los bancos y la fintech, pero que parece que la más grande de todas no va a garpar o va a pagar a penitas.